¿Qué tal? Buenas días, tardes. Estamos otra vez en un nuevo episodio de este podcast que se llama Información Libre. Y bueno, tenemos nuevamente aquí a compañero Arturo. Hola, ¿cómo están? Y pues vamos a platicar con él un rato nuevamente. Nuevamente, muchas gracias. Pues ya sabes, cualquier cosa aquí es tu casa. Ya, con un poco más de producción, un poco mejoramos el audio a ver si se escucha mejor. Seguramente se escucha mejor y ya le editamos un poco lo de la luz para que ya me vean, ¿no? Sí, ya que se ve un poco mejor. Ahí vamos mejorando poco a poco, ¿verdad? Sí, poquito a poquito. No sean tan exigentes. Poquito a poquito vamos a ir mejorando. Sí. Bueno, vamos a empezar. Este tema quisiera preguntarte, bueno, como la vez pasada estamos aquí en tu casa. Sí. Y precisamente, pues de esos temas quisiera hablar sobre, más que nada, cómo fue, cómo ha sido el cambio para ti de independizarte, vivir solo, poderte ya tener tu propio lugar, qué, cómo ha sido el proceso y qué tan cabrón ha sido para ti todo esto. Uf, mira, la verdad es que fue difícil, sobre todo el inicio de aventurarme, porque tú sabes que estuve en casa de mis papás, creo que hasta los 29 años. O sea, hace apenas año y medio me pude salir de la casa o al menos me atreví a salirme y fue, fue eso, güey, fue, fue complicado el nada más el inicio, el agarrarme un huevo y quitarme el otro y, no, bueno, no me lo quité, agarrarme un huevo y decir, sabes, vamos a darle. Así que, sí, eso fue lo más complicado, lo más complicado porque, pues estás acostumbrado a las comodidades, que es estar en casa de tus papás, prácticamente, yo ya no les pedía nada de dinero, a lo mejor eso era lo único que era bueno, pero lo demás, pues yo no pagaba luz, yo no pagaba renta, agua, gas, entonces está cabrón. Pues es como, pues lo que dicen, ¿no? De repente ahí no te das cuenta de muchas cosas Y ya cuando estás acá tú solo Pues, por ejemplo Pues vas al refri y pues no hay nada Si es que nunca fuiste a comprar nada Pues no hay nada O si no checas, se te echa a perder ya tal cosa Si no checas las frutas, las verduras Ya se te echaron a perder O quieres agarrar algo que tenía ahí en la cena Y puta, se venció hace dos meses No, fíjate que De las primeras cosas que nunca me di cuenta En la casa de mis papás Y fue aquí ya rentando La mamada de la bomba, güey O sea, nunca, o sea Jamás yo puse la bomba Para que subiera el agua Jamás la purgué O sea, no, güey Yo no sabía nada de eso Que es súper básico y típico Entonces a los dos días Pues me quedé sin agua Entonces yo quedé ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué hago? Desde que sí pregunté Y pues ya, total que Más o menos me dijeron Que cómo purgar Y cómo girar la bomba Es más, la primera vez Tuve que decirle a un amigo plomero Que tenemos en la familia Que le decimos el tío Un saludo al tío Entonces el tío vino Y me dio como cara de Tú haces pendejo, güey Pues nada más gíranle Y yo No me pendejé, por favor Jamás había estado en esa situación Entonces sí es complicado Esa parte Pero fuera de eso Yo te puedo decir que Fue lo mejor que me pudo haber pasado O sea, también Este Te da Te da mucha madurez Obviamente te da un chingo de libertad Y me cayó justo en el momento que tenía que ser Sí Sí, es difícil, ¿no? También al inicio Pero te da Como tú dices Está chingón Después de Va a pasar los primeros meses Que a lo mejor ves lo más cabrón al inicio Si es que No tienes nada O sea, te llegas A lo mejor ni tienes refri Ni nada Pues en lo que vas comprando Estas cosas y todo Y pues te vas acostumbrando a cómo O sea, cómo es pagar mes con mes O no sé Pagar la luz, el agua, el internet Lo que tengas que hacer A veces te olvida O te quedas sin algo por no irlo a pagar Fíjate que tuve una buena oportunidad De cuando me salí Estaba yo Aparte que trabajando Este Con un salario más o menos bueno Entonces eso me ayudó muchísimo Porque Estaba yo platicando también Este Y me contaban que Había anécdotas en las cuales Había gente que se salía Y pues prácticamente Salía con Lo poco O con nada Yo también me salía nada más Con el Con el colchón Y ya Y el ahorro que tenía Me compré el refrigerador Que era lo más Importante Bueno, medio ahorro Porque lo saqué a crédito Entonces Pero poco a poco Vas saliendo Vas poco a poco saliendo Pero no mames O sea Si yo soy franco contigo Pues nada más me salí Con esas dos cosillas Y nada más Y Y lo Pero Pero tenía esa ayuda De que Tenía un buen salario Y pues sí Me fui haciendo de cosas Un poco rápido Sí ¿Qué es lo que tú Bueno, ya dijiste Lo más importante Primero pues es como Tu colchón Sí Dónde dormir Es lo más Es lo Principal ¿De ahí qué dirías Que es lo más importante ¿La estufa? ¿El refri? Yo creo que sí El refri O sea Si necesitas algo Lo primero que tienes que tener Es el refrigerador Para poder tener la comida Este Refrigerarla Que no se te eche a perder Incluso hasta para guardar Lo que compras De comida rápida Yo la neta no compro mucho Soy honesto Yo no compro mucho Afuera Pero pues Si es lo primero Lo principal para mí ¿Qué ves? Es el refrigerador Y unos amigos me decían No, pues cóprate un refrigerador Chiquito Y ellos decían No, pues es que No, güey Ah, me decían que un frigo va Y dije No, chica su madre Vamos a comprarnos de una vez El bueno Y Ya te queda para ahí Para rato Sí, de hecho Yo pensé Eso es lo que yo les diría O sea Yo fui comprando las cosas Ya para un futuro No como Una solución inmediata Porque si hubiera sido Una solución inmediata Pues nada más Me compro Un frigo bar O O una pinche hielera Le pongo hielo Y está Pero no O sea No es una solución Que dure Como quien dice Ya está listo para casarse Acá Sí, ya No, no Y tú Tú qué Tú Tu experiencia Porque tú tienes Muchos más años Que yo viviendo solo Sí, fíjate Ya tiene tiempo Que me fui Pero yo Como tú dices Bueno, tú ya tienes Como que este lugar Tuyo Que ya Piensas quedarte Un buen tiempo Yo como me fui A otro estado Pues fue Y siempre yo me estoy Con la idea de regresarme Por eso no me he hecho De tantas cosas en allá Entonces he rentado más O sea, he gastado más Porque he rentado en lugares amoblados O en lugares donde ya hay las cosas Ajá Pero Pues por eso no he comprado Tantas cosas Porque como he llegado A rentar en amoblado Pues ya no he gastado En un refri En una estufa En una lavadora Pero obviamente La renta Se ve Es más cara, ¿no? Pero tú también Este, no has los comprado Por eso Por ese Por ese hilito que tú traes, ¿no? De decir Puta, ya tengo Ya quiero regresarme Sí Hay un cierto Situación en donde Me siento cómodo en Querétaro Porque vive en Querétaro Cabrón O sea Trabaja en Querétaro Chicas Bueno Este Pero Regresas aquí O sea, tres ganas De regresar a San Luis Y por eso También la estación es Sí, ha sido lo que me ha Como que detenido A hacerme de cosas allá Igual O sacar una casa O algo así Ese es el motivo Por el que a veces Me detiene un poco A comprar cosas Más a futuro Así de Cosas muy grandes Por ejemplo Como me mudo Frecuentemente allá Porque a veces Se me acaba el contrato Y cosas así Sí Pues es muy difícil Andarte moviendo El refri O andar moviendo Tantas cosas muy grandes O sea, es demasiado Pesado Y es más Por lo cual Me he decidido Mejor, ¿no? Pues mejor Aunque gaste Sea la renta Un poco más carna Pues renta un lugar Donde ya tenga el refri Ya tenga la estufa Tenga una lavadora Así es que hay Y donde haya más Pues donde haya Se pueda ver Lo que sí compré Fue una cama Ajá Sí la tengo ahí ¿De agua o qué? No, una normal Una normal Ahí la tengo lista Y que de hecho Ahorita ahí Ya se quedó en Querétaro Como ahorita estoy aquí En San Luis Por la pandemia Ella la dejé con una amiga Que me la está cuidando Ok Bien Este, fíjate que A mí A mí Del consejo Que yo les podría decir Si están Con una duda Acerca de De salirse O no salirse de casa Ahora A menos ahorita En este momento De la pandemia Sí está como complicado Pero Pues anímense Si traen ya ganas De salirse De su casa De los papás Pues sí Anímense Les ayuda mucho Y yo lo que les diría Es que Un amigo El amigo que me renta Este Que por cierto El David Un saludo a David Este Me dijo Oye güey Pues ya salte de tu casa Este Tengo una casa Te la puedo rentar Y yo dije Este güey Nada más quiere negocio ¿Verdad? Pero luego me dijo Igual y sí Igual y sí Igual y no No lo puedo justificar Un poco de ambas Porque es el David Es el David Pero este Pero yo también Dije güey Entonces ¿Por qué? O sea ¿Por qué tú crees Que yo pueda salir? No Pues mira Deja tú que pienses Que la renta O el dinero Que inviertes en la renta Se va a ir a la basura O se va a ir conmigo Más bien Piensa que Vas a tener Un espacio Que vas a ir Tú Independizándote Y que además Te vas a hacer de cosas Y ya cuando tú tengas una casa O cuando tú quieres sacar una casa Departamento Lo que tú quieras Y mandes Ya tienes cosas Para que ya no sea tan complicado El arranque En tu propia casa A lo mejor aquí en la renta Pues sí duele Pero ya en tu casa Pues ya llegas con tus cosas Y ya estás mucho más sencillo Y dije Suena bien Te has Olvidas lo más importante ¿Cuánto te ahorras de motel? Sí, bueno Sí Sí se ahorró Sí se ahorró Sí se ahorró Pero no fue No fue eso ¿Sabes? No fue esa La intención La verdad Pero sí está Está chido No, sí O sea Es que es complicado Es muy difícil Este Sí tuve parejas Cuando tú Estabas yo En la casa de mis papás Y pues era de Ahorrar Y ir a cada Cada fin de semana ¿Sabes? Sí, pues sí Ya sale lo de la renta ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Te voy a cocinar acá Te voy a hacer un sándwich Un sándwichito Vamos a ver Netflix Vamos a ver Netflix Y no tengo Netflix Entonces tú decides No, pero sí O sea Es Es una libertad Tremenda ¿No? También También Ese sería como Otro consejo positivo Para la gente Que Que tiene la duda De si salirse O no salirse Pues sí Te entra Un montón de libertad Sí ¿Y por qué crees que hay O sea Pues tenemos muchos amigos De la edad Que todavía viven Con sus papás Ya casi Tenemos 30 de nosotros Igual ellos Porque ya crees que muchos Aún no No dan ese paso ¿Qué crees que lo tenga Aún ahí? Pues es el Es el mismo paso Que yo Tenía dudas O sea Era el mismo Era de Chales Que estoy muy cómodo ¿Sabes? O sea Te voy a salir Y cuánto me va a costar Una renta O sea No voy a decir Cuánto cuesta La renta de la casa Este Pero Pero es el primer punto ¿No? Dices Puta Tengo que pagar No sé Por decir 4500 Digamos Puta 4500 Es nada más De la pura renta Ya ese es un primer Putazo Y si Y si no te va bien En el trabajo Si no sacas una buena lana Pues eso es lo que Ya empezamos mal Sí Pero también tenemos conocidos Que si ganan bien Pero de todas maneras Este es el primer punto Puta Tengo que pagar Una renta Puta Tengo que Y después Si empiezan Las cosas De De mamitis La neta Hay que decir La verdad O sea Yo también decía Puta Me toca Me va a tocar Lavar Me va a tocar Planchar Me va a tocar Hacerte comer No Que hueva No O sea Bueno La comida Para la gente Que me conoce Pues sabe Que se conoce Que se cocina Siempre has Cocinado Desde siempre Sí Desde siempre Con mis papás Pero de todas maneras Si es como de Ay que hueva Entonces yo creo que es Lo que te gana No sé tú Pero es que tú también Fuiste más huevudo Te saliste hasta del estado Sí Que bueno En mi caso Yo si ya tenía Tenía ciertos problemas Ahí rencillas Con mi familia Entonces yo lo que quería Ya era Como que salirme Ya rápido Entonces ya luego Acabando la carrera Dije Pues deja nada más Buscar un trabajo Donde me salga Para ir para pagar Sí Y pues vámonos Entonces ya encontré Ese trabajo en Querétaro Y dije bueno De una vez ya Aprovecho y me voy Y también Sí la verdad Yo también era huevón O sea Estaba ahí atendido Que me lavaba Por mamá la ropa O algo así Y yo también mismo Inconscientemente dije No pues ya Para empezar yo A aprender a hacer las cosas Porque si me quedo aquí No voy a hacer nada La neta me conozco Sí A mí ya me ha dado Medio vergüenza Bueno sí Lo debo admitir Me ha dado medio vergüenza Que mi mamá Me tendiera la cama Güey Pero sí Ella tenía 29 años Y todavía me tendría la cama Yo le decía Ya jefa Ya no Pero pues es que son las jefas Yo creo que ellas como que Ven algo así Y dicen No chingada madre Este güey Y ya la atienden O sea inconscientemente Automático Yo no te digo Sigo sin tener mi cama Pero o sea Lo que voy es que Te atiendes O estás consciente De que te van a ayudar Y dices Ah pues chingue su madre Y otro punto positivo Que acabas de decir es Si ya traes problemas En casa Y es que también Seamos honestos Si Cuando ya estemos grandes Y tengamos hijos Este Y vemos que Mi pinche Morro Mi hijo Tiene ya 25 Ya tiene pelos en la Y Y no se sale Y no se ve Para cuando Pues sí Pues sí Va a haber problemas Sí Creo que sí Surgen las rencillas Y Un punto positivo Es ese Te vas Y Y vives lejos Cuando vas a casa de visita Pues te Te dicen Ah ya vino de visita Se tratan bien Les da gusto verte Sí ya no te escupen la comida Sí Es positivo eso Sí es muy positivo De hecho sí Fíjate que Bueno de mi parte Ese es un punto positivo A lo mejor para alguien De mi parte no Porque yo no solo hago Muchas fiestas Pero una de las partes positivas Es Pues ya tienes lugar Para hacer fiestas Ya tienes lugar Para decir ¿Saben qué? Vengan Traigan su cerveza Traigan su comida Porque eso sí El El O sea Perdón El que pone la casa No debe de poner nada Sí Pues ya está poniendo la casa Ya está poniendo la casa Ya está poniendo la casa Ya está haciendo todo Cabrones Por favor O a limpiar Le toca limpiar Eso Ese es a lo mejor El punto negativo No te ha pasado eso de Puta Ya se acabó la fiesta Qué chido Esto La verga Me toca limpiar Se vomitó ese cabrón En el Oye güey ¿Cuántas veces No dejamos eso Sí En tu pobre casa? ¿Tú sí limpiabas O era tu jefa? De repente Me ponía a limpiar Ella a mí Pero a veces sí Ella Sí Ella te veía bien crudo Y decía No ya quítate Sí De repente sí Me decían Ponte a limpiar ahí Pero ella me ayudaba también O sea yo limpiaba una parte Y ya estaba limpiendo Es que las jefas son chidas La neta Otro punto importante De Te decir No Por ejemplo No puedes vivirte Solo tú Así Es vivir con alguien Con un roomie ¿Qué ha sido tu experiencia? El cabrón me va a escuchar Alfred Un saludo Este Es que ahí La experiencia que yo tengo Al menos mi experiencia Fue muy positiva O sea porque también Este Alfred Este El Alfred es chido O sea Comprábamos las cosas Y yo compraba mis cosas Y él las suyas Y este Y O sea Había Cierta comunión En cosas Por ejemplo De pagar La renta Por supuesto De pagar Algunos servicios Había comunión O los servicios más bien Pero fuera de eso Si había una separación Muy fuerte Y eso O sea Fue él Honestamente Fue él Porque yo En cierto momento Al principio Yo decía Bueno pues chinga su madre Compramos una mayonesa De digamos Una mayonesa de al litro Medio litro para ti Medio litro para mí Y ya esto Cuando se acabe Pues mitad de mi chai Pero no O sea me dijo Desde el inicio ¿Sabes qué? No güey ¿Sabes qué? Yo mis cosas Tus cosas Y fue lo más sano La neta fue A mí Mi experiencia Como roomie Pues bien Solo has tenido Un roomie Solo he tenido Un roomie Y pues también O sea ya nada más Yo tocaba Y pues me lo cogía Entonces O sea Estaba bien güey ¿Sabes? Lo único Lo único Así como Un poco complicado Es que Después de que le dabas pito Al día siguiente Quería Y tú decías No güey O sea nada más Una vez a la semana No No Si yo con los roomies He tenido Muchas Me he cambiado Creo que el otro Está haciendo la cuenta No sé si nueve O diez veces En total Que me he cambiado Entonces he tenido Varios roomies Y no todos Y no todos Han sido buenas Lo comparo más Por ejemplo Con una relación Porque Te tienes que Llevar bien Y aparte Que haya respeto Que sean Como los gustos Compatibles O los valores No sé No sé No sé ¿Cómo se puede Decir? Sí Porque por ejemplo Hay quien Deja No sé El baño todo sucio Hay quien agarra tus cosas Hay quien no Te tienes que llevar bien O sea como que sean compatibles Por eso lo comparo Con unas Y tienes razón Yo nada más he tenido Te digo Otra vez Este Este Alfred Pero por ejemplo Yo era la señora O sea yo era como Yo limpiaba A la semana Y no es que Él fuera sucio Más bien es porque Yo soy Extradamente limpio O me siento como que Uy Y es que aparte Si te das cuenta La casa es blanca Todo está cabrón O sea Lo primer manche Que veas Es muy detectable Y a lo mejor Eso saqué de mi mamá ¿No? De Puta Tiene que estar súper limpio Entonces Mi Mi experiencia con Alfred En ese sentido O en ese sentido Es que tiene Si tiene que haber compatibilidad Hasta en eso Hasta en la limpieza Tienes que tener Esa compatibilidad Sí Y poner Así como tú dijiste Anteriormente O sea poner los puntos Desde antes O sea Por ejemplo Dijiste Si cada quien tiene Su propia mayonesa O si vamos a compartir La mayonesa O sea Ninguna una es mejor que otra O sea dependiendo De las personas Ya es que se pueden poner De acuerdo Sí claro O sea lo que Si desde un principio Decimos cada quien su mayonesa Pues va Cada quien su mayonesa Y si una vez decimos Pues cada quien agarra de aquí Pues vale Sí hay cosas que puedes compartir Por ejemplo El papel de baño Pues también sería Exagerado Que yo comprara mi papel de baño Y la otra persona Es el papel de baño Que sí puede pasar A lo mejor tú quieres sacar El pateancito El suavecito Y pues él Las tarbito a ellas O no sé O sea Sí puede pasar Este Pero bueno Yo al menos Nada más tuve Un roomie O este Hombre Bueno Hombre Especomillado Pero tú por ejemplo Tú has tenido roomie mujer Fíjate que una De mis primeras veces Que me fui a Querétaro Mi segunda roomie Me fui a vivir con una amiga Pero no La verdad No No aguanté Mucho tiempo con ella Porque era mucho Ella es muy explosiva Y no sé Si en general Las mujeres eran así Pero era mucho pleito Y la verdad Yo preferí Para no salir peleado con ella A lo mejor le dije Ya sabes qué Este mejor me voy a ir A otro lado Porque Porque no quiero pelear contigo Y no quiero salir Incluso la amistad Sí No quiero salir peleado contigo Y obviamente Quedamos ahí bien O sea Ya de por sí No íbamos a salir de ahí Sí Entonces no quedamos mal Del dinero ni nada O sea Se quedó ahí bien O sea Ya se quedó un mes más Y ya después salió Pero por cierto Ya nos habían dicho Que algo del departamento O cosas así Quedamos bien Pero Creo que es difícil Porque sobre todo Cuando vives con alguien Y hay peleas Cuando vives Y es tu pareja Pues se soluciona con sexo ¿No? Sí El sexo es Pero si Si no tienes sexo Y te estás peleando Pues creo que Si no estamos cogiendo No se soluciona mucho Sí Entonces está muy cabrón Entonces por eso Preferí Moverme Y ya de ahí Creo que ya no he tenido Roomies mujer Desde esa vez Pero sí Bueno Al menos Te quedó esta mala experiencia Pero porque a lo mejor La persona es un poco explosiva Sí También No podríamos generalizar No sé si Sí Habrá quien se lleve A toda madre ¿Verdad? Pues sí Pero también ¿No sientes que está medio raro A veces Este hombre y mujer Roomie? Pues siento que Puede llegarse a Malinterpretar O a tener cierto sentido Pero creo que Sí se puede llegar a dar ¿Tú sí crees? Yo creo que la convivencia Diaria No sé Güey O sea A mí me parece que los dos De plano Se den asco Mutuo O sea Que se caigan Pero asco Mutuo Pero que a lo mejor Se den De repente Sus arrimones Puede que pasen Yo creo que sí Por la convivencia Yo creo Pues sí Por la convivencia Porque un punto Tal vez negativo Es a veces A veces A veces pasa que Este tú Estás en casa Estás solo Y por No sé por qué Pues es que uno Como persona Va y viene ¿No? Tienes sus subes y bajas A lo mejor un día Te fue mal en el trabajo A lo mejor Este La chava Pues no has dado De buenas Y te dijo cosas Y llegaste a la casa Estás solo Y pega O sea O sea Es un Puede ser un punto negativo Para la gente Que está acostumbrado A estar con una persona O que Mínimo Desahoga Un sentimiento negativo Con No sé Con la familia Con amigos O así El vivir solo Cuando traes broncas También está cabrón Sí Sí más que nada Bueno si vives así Sin rumen Y nada Completamente solo Pues sí es difícil Yo también he llegado Allá vivir solo Así Y pues sí A veces llegas Y tal cual Si quieres contarle a alguien Pues no hay a quien Digo ahorita Pues tienes las redes sociales Que puedes Depender o platicar Con alguien Ya es un poco Te puedes liberar un poco Pero no es lo mismo Que tener una plática Con alguien Ahí llegar Y charlar O platicar Las cosas Igual también es bueno Pues tener tus cuates Y hablarles O salir O cenar O algo Y ya Sí Ajá Esto es bueno De mi parte Como me quedo En la punta De la chingada De aquí De salir Entonces para ir Con mis cuates Pues son como Mínimo De minutos Tú hiciste ahorita Veinte Entonces sí es como Y ahí llegas Y dices Puta ¿Y ahora qué? ¿No? Sí Es un poco más Más complicado Pero pues sí Tiene también Sus ventajas Cuando puedes andar Desnudo En la sala Este es un punto Súper positivo O sea A mí Me encanta Lavar los trastes En pelotas Por eso se fue El roomie Creo que sería Un punto negativo Para el roomie Que dijo No Este güey Está loco Ya me voy Pero sí Esto de andar En pelotas En canicas No mames Comer chucherías No mames Sí Poner tu música Todo el volumen Estar aquí acostado O uno como hombre La neta Uno como hombre Poner el porno A todo volumen No es lo mismo Que estar ahí En tu cuartito Con la Ay mi mamá Va a escuchar No sé qué dirán Tus vecinos de eso Habría que preguntarle Es como Son cosas Y para mí Yo creo que sí Se escucha Es probable Es probable Pero este No sé Ese sí se podría hacer Yo para mí Un punto muy positivo El poder ver Y lo que tú quieras Porque también En la casa De papás O cuando estás Con Rumi Pues sí puedes ver Con lo que tú quieras Pero también Tienes que haber Una cierta Sí O que sin interrupciones También Porque allá no falta Que esto Oye falta la crema Ven por ella Las tortillas O algo así Y pues nunca falta Que allá Ya te saca De que todos acá Y a lo mejor Dices pues es cualquier cosa Pero Te llama Te quita la atención Y te puedes llegar A molestar O algo así Y ya Sí Pero qué incómodo Porque al menos En mi familia Yo me sentía Como el IBM O sea Eh Ve y Ah Chingada madre Ya fui por refresco Ah Las tortillas Ah Las tortillas Ah Que los bolillos No Era 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 pesadito Pero aguanté A mi tiene 9 años Tienes paciencia Sí Tengo mucha paciencia Y ahorita Ya estás trabajando Me has comentado Que no No Todavía no Bueno Sí No Estoy Entre Entre sí No Ahorita estoy ayudando a mi papá Entonces estoy generando algo de dinero Entonces Eso ya Por ejemplo No te las has visto ahorita feas Para pagar renta O servicios Cosas así Te has limitado En ciertas cosas Pues la verdad Sí me he limitado Pero No feo O sea Ese sería un punto Negativo Positivo Yo ya no sé Cómo Cómo decirlo En cuanto a Eh Tú ya eres responsable De todo O sea Cuando estás con Sus papás O sea Ahí puedes O incluso no Metes mano En tema de De internet De agua De luz De gas El predial El predial No mames O este O la renta misma Del día Del mes al mes O que algo se descompone Un poco O algo Te vale madres Honestamente Y acá Pues sí tienes que tener Esa cierta Eh Precaución Y pues más Si te quedas sin empleo Pues es como Ni pedo O sea Tú tienes que seguir Viendo la manera De pagar la renta De pagar los servicios ¿No? Ese sería Un punto Para mí positivo Porque te forja Con tu responsabilidad ¿No? Te agarras Más responsabilidad Y dices A la goma O sea Yo tengo que seguir Bien Y fíjate que Pues Con lo que me liquidaron Hasta ahorita va a estar Hasta ahorita Todavía sigo Ahí más o menos Todo cómodo Pero eso sí está cabrón O sea No encuentro Si alguien sabe De mi trabajo Ahí mándame Un mensaje Da tu anuncio Aprovecha No pero sí Está Es importante eso Es importante decirlo Que agarras Esforjas Esa situación De serte responsable Ese es un punto Positivo para mí Sí creo que sí Y otro punto positivo Es que puedes invitarme A grabar el podcast Claro que sí Siempre eres Invitado Completamente Para venir aquí Que tenemos un espacio Tenemos un espacio Sí que no hay Interrupciones De hecho Yo veo muy tranquilo Sí no La gente está Es Ah bueno Es que ahí sí serían Depende de dónde Te rentes ¿No? Dónde rentes Perdón Este la casa Porque Pues sí Si te Bueno Yo vivo cerca del Saucito De la parte del norte De San Luis Potosí Y Pues Dices Saucito Verga O sea Me van a robar ¿No? Cabrón Pero No o sea Hay zonas muy chidas Y por ejemplo Esta es una zona muy chida No pasa nadie Es muy tranquilo Y la neta Se escucha muy Muy relax Está muy relax Entonces se puede Sin ningún problema Es otro punto que deben de ver Cuando se vayan a A vivir solos ¿No? O sea Ver la ubicación En dónde exactamente Se quieren ir Si quieren ir en una casa O quieren ir al departamento Si tiene escaleras Elevador Pero tú por ejemplo Has vivido en departamento Wey Es bueno Estar en departamento Es que yo sí siento Que es bien incómodo Fíjate que tiene Tiene sus ventajas Un poco Algunas Bueno que por ejemplo He vivido donde están En fraccionamientos Entonces hay como que policía Está chido Acá Eso está bien Pero si por ejemplo Por ejemplo Subirla a veces hasta arriba A lo mejor Cuando vas con tus bolsotas O cuando vas con tu Subir tu cama Cosas ahí Si yo como que me tocó Ir hasta arriba También era más desmadre Y pues también estar ahí Bueno yo era el de hasta arriba Entonces no escuchaba nada Yo creo que los de abajo Sí escuchaban No pues tú eras el de chingo No no Porque pues Las pisadas Ah como es molesto Sí Y a mí no me tocaba escuchar Porque yo era el de hasta arriba Entonces ahí Hasta ahí estaba bien Lo que sí me tocó una vez Escuchar era que a alguien Al lado le estaban poniendo Duro y dale Durísimo Y nomás escuchaban Lo que miro Y yo de que chingado No necesitan una ayuda Tuve una manita Sí No Y yo solo ahí Pues no Nos estaba viendo la tele Era como de chingada Estos güeyes Aunque Ventajas de vivir solo En ese sentido Es Obviamente pues escuchas Y dices Chingada madre Pero la ventaja que decíamos De lo del motel ¿No? O sea Es decir Hijo de su pinche madre A ver déjame ver Si Karen O Claudia O O Baribar O O O Verónica O Robert O Robert Por supuesto Me dice que sí ¿No? Entonces ya le mandas mensaje Y Chiclipera Puede ser Eso sí O sea No puedes hacerlo así En la casa De tus papás O sea No puede llegar ahí Robert A tocar y Subir al cuarto De tus papás Está bien Esa es una buena ventaja Sí Eso es bueno Solo que ya estamos llegando Casi a la media hora Pues queremos Concluir un poco Con ese tema Sí Pues quisiera yo decir Que Pues si tienen ya ganas De irse Por ejemplo De salirse Pues que le den el paso Obviamente No lo den así Nada más de Ya me voy a la brava La chingada Porque sí es difícil Está muy cabrón Van a terminar regresando O van a terminar endeudados Cosas así O sea Planenlo un poco más Ténganse un guardadito Si es posible Pues tengan ahí Algunas cosas Ya que vayan comprando Desde antes Un colchón Una cama Para que no lleguen Desde nada Desde cero Puta Qué buenos consejos La verdad Estos son muy buenos consejos Ustedes que están siguiendo Este podcast De información libre Y seguramente son Muy inteligentes Háganle Escuchen esos buenos consejos Esos partes De los consejos Una Planificación Cabrones O cabrones O cabrones Vamos a dejarlo en cabrones Por favor Tenga mucha planificación Porque Hay una edad Yo siento que sí Hay una edad En la cual Tú sí puedes salir Y sin ningún problema Ya estás maduro Porque mucha gente También sale a los 21 22 años Está muy cabrón O sale a los 19 18 Ya con un chipayate O una beba Entonces está cabrón Eso no es planificar Cabrones Planificar es a lo mejor Decir ¿Sabes qué? Ya a los 23 A los 24 Quizá a los 25 Después Yo siento que después De los 25 Ya estás Suficientemente maduro Huevón O suficientemente Madura Cabrona Para poder salir A vivir Solo Primer punto Ahora también Hay que decir Para la mujer También a veces Es un poquito complicado No es por ser misógino Pero también hay Cada cabrón Que ve que está viviendo sola Sí También deben de tener cuidado Y ver en qué zona se van Y sí Siempre Nunca falta Que hay Acosadores O que estén ahí viendo Si se han visto casos Feos Lamentablemente Lamentablemente Pues también tienen De preferencia Que vivan con algún roomie Si ya se quieren salir Algunas amigas O algo así Que se pueden ir a vivir Ya para que sea un poco más Está bueno De amigas Ajá O del güey que te pasa Pues le dices Y ya Se arma Eso es que no se casen Ni nada Ni tengan hijos De hecho es un punto importante Vivir con alguien Una pareja antes Para saber si te quieres Uy Ese es otro tema Es un tema Más aparte Pero sí Es muy importante también Que se den cuenta Dónde van a ir a vivir O sea No se vayan a vivir a cactus ¿Quién se va a ir a vivir a cactus? No No Este Me te van a pegar Pero Pero lo que voy a decir es eso Planifiquen en dónde Planifiquen cuándo Y ese gran consejo Que les acabo de decir Digo Este Este Eric Es Esa situación De Vayan comprando sus cosas Sí Sí Creo que sería el de los puntos más importantes Y pues dejamos el otro de ayer A vivirte con tu pareja Para otro podcast Sí Estaría bueno Va a ser Seguramente Yo creo que Yo creo que sí Y Hermano Xiaomi Ya veo que estoy Xiaomi Qué cabrón Calidad y precio Sí Calidad y precio Y pues bueno Nos despedimos Entonces Dejo ahí tus redes En los comentarios Ahí Sí En la descripción Para que te sigan Si es que alguien te quiere seguir ¿Tienes algún proyecto O algo que quieras dar? Estoy apenas arrancando el proyecto Pero Yo creo que en el próximo En el tercero Que nos veamos Ahí empiezo a platicar acerca del proyecto Que estamos por lograr Está muy bien Entonces Muchísimas gracias Eric De verdad Ya sabes Esta es tu casa Y pues muchas gracias Por darme Estos Estos minutos de plática Ya sabes Pues ya Muchas gracias Los esperamos en el siguiente episodio Y seguimos en contacto Síganos en nuestras redes Y sigan a Arturo Y a mí también